¡Hola! ¡Él es Andrés Arquín! ¡Hola! ¡Él es Andrés Zamora! Y esto es TR2 Reality Show, porque la verdad de la verdad es lo que quieres escuchar. Y antes que nada queremos agradecerle a todas las personas que han visto nuestro primer programa. Sí, claro, ya casi 300 personas, Andrés. Exactamente. Sigan compartiéndolo en su Facebook y en cualquier lugar donde puedan compartir. Claro, de eso exactamente es lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Bueno, hoy, como les dije, vamos a hablar. No vamos a hablar de enfermedades ni propagaciones de enfermedades ni virus. Ni siquiera de hablar de tu nombre en la lata. Exactamente. Hoy vamos a hablar de cómo propagar nuestra fe en todo el mundo. Exacto. Y vamos a ir a ver entonces de qué vamos a hablar hoy. Exactamente. Vamos a ver. Así es, ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué y cómo debemos hablar de los demás? Y para poder entender ese tema tenemos que aplicarlo a nuestra vida humana. Exactamente. Y por ejemplo, cuando vas a estudiar un examen de mate y estudias por semanas y por semanas y por semanas y por semanas y por semanas para poderlo sacar bien, sacaste un 90. Y diablos, quiero expresarlo con todo el corazón, con todo el alma. Que me lo saqué bueno. Exactamente. O cuando tu hermano o hermana van a ser papás y querés explicarle a todo el mundo. O decirle a todo el mundo que vas a ser tío o tía. Exacto. Y querés compartirlo con toda la familia. O cuando querías decirle a todo el mundo que eras rico porque llegamos a cuartos de final. Exactamente. Esa es la experiencia humana. Ahora, ¿cómo podemos expresarlo en la vida espiritual? Tenemos cinco puntos para expresarlo en la vida espiritual. Punto número uno. El punto número uno es vivir el mensaje. Cada día tienes que despertarte con esa cara de sonrisa de que eres cristiano, de que en verdad vives el evangelio, de que en verdad eres cristiano. Y también tienes que acordarte de que eres profeta, de que eres testigo, de que anuncias, denuncias, defiendes, pero nunca atacas. Así es. Y el punto número dos. Habla del mensaje de Dios. Muchas veces decimos que somos católicos y nuestros hermanos que no profesan nuestra fe, pues hacen preguntas que no podemos responder. Pero en realidad sí podemos, leyendo la Biblia o informándonos en vía de internet o con nuestros sacerdotes. Claro, educándonos. También existe la catequesis. Exactamente. Vamos a... ¿Al TN2, André? ¿Al TN2? Sí, sí, exactamente. Vamos al TN2. Ya regresamos. Ahí va. Ahí va. No es autosugestión Ni un lavado de cerebro Desde pequeño te siento señor Tampoco es una leyenda No Menos algo intelectual Solo tienes que mirar alrededor Si tu vida ha sido de gran bendición A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía Él vive en ti y en mí Tienes que creerle Al gran desconocido Y no existen palabras Que puedan describirlo Solo abre tu corazón Solo déjate a abrazar Tienes que acercarte Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Tampoco es una leyenda No Menos algo intelectual Menos algo intelectual Solo tienes que mirar alrededor Si tu vida ha sido de gran bendición Si tu vida ha sido de gran bendición A Cristo hay que vivirlo No Tú es una fantasía Tienes como tantas y teamy Tu vida ha sido de gran bendición No Puedas Si tu vida ha sido de gran bendición Solo déjate abrazar Solo déjate acercarte Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía Él vive en ti y en mí Tienes que creerle Al gran desconocido Y no existen palabras Que puedan describirlo Solo abre tu corazón Solo déjate abrazar Solo déjate abrazar Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía Tienes que creerle La fe es la solución La fe es la salida Una oportunidad Una Puede captar Solo una Solo abre tu corazón Solo déjate abrazar Solo déjate acercarte Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Chivísimo André La canción de Son by For Bueno, yo estoy aquí Bueno, chivísima A Cristo hay que vivirlo Exactamente Continuamos con mucho más del programa de día de hoy y vamos con el punto Número 3 El punto número 3 que es presentar el mensaje André Usted no necesita una corbata ni un saco ni una túnica para poder presentar el mensaje Exactamente Aunque los aceptantes son muy importantes y no solo ellos tienen la responsabilidad de predicar Sí, no solo ellos tienen la responsabilidad de ir por todas las casas y predicar el evangelio También nosotros estamos llamados a hacer eso Exactamente El Papa Francisco nos dice que salgamos y hagamos libres Acordémonos que también la iglesia quiere santos con ustedes Exactamente Como le dijo San Juan Pablo II Exacto Y continuamos con el punto Número 4 Capacítate para el mensaje No necesitas 8 años de formación para dar un mensaje Simplemente si sabes algo de Dios salir y dar mensaje a una persona con simplemente decir a una persona cuando Dios te ama Él cambiará su forma de pensar Pero es indispensable que te capacites cada día cada semana cada tiempo que vos quieras Exactamente Punto número 5 ¿Una vez? Punto número 5 El punto número 5 es la oración André Porque la oración tiene que ir acompañado de un mensaje Exactamente La oración te ayuda mucho Te quita los nervios ¿Por qué? Porque Dios es el que te ayudará en ese momento Acordate que la oración también disierne esas palabras que vos vas a decir Exactamente Entonces orar ante todo para que todo salga perfecto André Pero tenemos una un segmento muy bueno Está jodiendo Sí Muy bueno Pero te vamos a verlo de una vez Vamos Así es André ¿Qué está la sección? Error Cuando todo lo que vos crees que es verdad lo vamos a dar a mentir porque en realidad es Error Vamos con la número 1 El número 1 es que tú creas que sigues a Cristo pero no divulgas lo que sientes Error La número 2 es que seas católico y andas por la calle con cara de abargado Error El número 3 es que tú seas transformado y no quieras transformar Error La número 4 es que seas católico y digas que la iglesia católica es aburrida Error La número 5 es que tú seas zapisista o leyista o herediano Error Ahora sí ya llegamos al final del programa del día de hoy Vamos a concluir ese gran tema del que hablamos hoy de André Exactamente Nada más recuerden que Dios es todo un caballero Él siempre está tocando nuestra puerta Siempre Exactamente Y nunca entrará si no lo dejas entrar Claro También acuérdate y mostrar siempre tu fe aunque sea con una sonrisa Demuestra que la iglesia católica no es aburrida Salas las calles y haga lío y demuestra que la iglesia católica está vio Exactamente Y ahora sí para terminar recuerda dejar nuestros comentarios o tus comentarios en la página de Transformados con 2 Sí, claro Es muy importante tus comentarios porque de ahí podemos sacar varios comentarios de lo que estamos haciendo Exactamente Y esto fue TR2 Reality Show Chao Cuando creas que la vida ha perdido su sentido y no quieres continuar Recuerda que esos momentos ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos!